hola gente linda bienvenidos a otro gameplay acá en el canal de lighting y hoy sí vamos a ver si encontramos al señor lee en nuestra misión principal que tenemos en el mapa antes que venga la radio porque saben que ahora cae la radio estamos muy cerquita tenemos una foto acá atrás que quizás la haga me voy a cambiar me voy a cambiar el traje ya creo que para esta misión vamos a vamos a cambiar traje nuevo teníamos acá algunos trajes está bueno más o menos abre este este podría ser pero en que a ver defensa esto es todo lo mismo más o menos este sigilo está disponible con el blanco mejor con el blanco me caer con el blanco a ver qué pasa mira lo que parezco la araña blanca jajaja la araña blanca y negra bueno spider-man spider-man no me copa mucho spider-man de blanco no pero bueno las palomas está escapando y ya la vamos a ver la paloma voy a agarrar la paloma como principales sospechosos de la explosión del ayuntamiento si antes del caso retiro lo que he dicho sobre que spider-man no tiene la culpa sería por lo menos parcialmente responsable porque la forma irresponsable en la que acabó con wilson creó un vacío para los demonios que acudieron como las alemanias que son los actos tienen consecuencias amigos y eso es algo que spider-man tenemos la paloma agarramos la paloma bueno y ahora si no acá no vamos a ir porque esto ya lo hicimos nos vamos al a la principal nos vamos a la principal vamos a la principal directamente nos vamos a la misión principal y a ver si encontramos al y ahora si lo encontramos ahí nunca ha entendido con nuestro sigue sigue de lluvia hace varios capítulos que estamos con lluvia agarramos la tormenta de que de verano son estas 300 metros vamos a toda construcción en nueva york estamos aquí llegamos acá debe haber algún bosque evidentemente en este sitio está apetado los demonios tengo que librarme de estos tíos exploraré luego bueno y vamos calladito la boca y no pasó nada que Acá hay tres más Acá hay otro Ya está Vamos, 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 vamos Seguimos avanzando Cerradura de alta seguridad La usan en bancos, no en centros de reciclaje Pero será cerradura Puede encontrar su fuente de alimentación Pero a ver, este pibe para camiones Yo no entiendo Y no podemos Está acá la fuente Pero para camiones no podemos arrancar eso A lo mejor puedo anular el circuito Pasaré mi red eléctrica Bien, ahora vamos a ver Tu red eléctrica Ah, bien, 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 bien Bien Claro, algo he hecho Pero parece que los circuitos necesitan más potencia ¿Y entonces? Le damos más Más potencia Más potencia A ver, allá hay otra caja Aquí, aquí A ver Otra caja Ya acá Una caja más ¿Dónde está la otra caja? ¿Qué falta? Ya hay una Y la otra ¿Acá? ¿Adentro? Para, para, para Acá hay una Pero esta ya la vimos Esta ya la tenemos Le falta una A ver Está, acá atrás Acá atrás Hay algo, ¿no? Acá atrás Hay algo Bien Ya está Se abre sola Vamos para allá Reciclado Reciclado No me copa esto Reciclado Bien Se abre a arriba Por acá Acá Caray ¿Qué hay acá? Armas de la armería de Fisk ¿Recuerdan las armas que le faltaban a Fisk? ¿Camiones bomba? ¿Es de locos? Bueno, usaron gente bomba, ¿no? Es movido de locos todo, ¿no? Deben de ser los objetivos de ataque Esto es mucho más peligroso de lo que pensábamos, ¿eh? Es un equipo terrorista, mal Mucho equipo de alta tecnología ¿Qué hay acá? Explosivos del edificio en obras de Fisk No, es una guerra de bandas Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn ¿Has encontrado a Lee? No, pero tenías razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios Tráfico de armas, explosivos Dios mío Y parece que planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn Lee debe detener algo contra Norman Osborn He encontrado una dirección Creo que es su base de operaciones Si me doy prisa, podré detenerlos Ve con cuidado Bueno Así vamos, ¿no? Yori, soy yo Date prisa Tengo al jefe dándome voces por aquí Martin Lee y los demonios planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana Confía en mí en esto Te envío a la dirección de un centro de reciclaje Allí encontrarás todas las pruebas Recibido Evacuaré las oficinas de campaña Pero si te equivocas en esto Tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo No me equivoco, no me equivoco Confío en mí Para, para Tengo que buscar de pasada Voy allá, allá, allá Bueno, voy a ir Ah, puedo hacer viaje rápido acá Viaje rápido ¿Y cómo lo hago? Viaje rápido ¿Y cómo viajo rápido? ¿Ya llegué? Para Viaje rápido Pero ¿Por qué se me va? ¿Cómo hacemos el viaje rápido? Con Enter ¿Está desactivado el viaje rápido? Me parece que sí Porque no están las dos flechitas verdes, ¿no? Me parece que está desactivado Bueno, vamos a la mochila primero Algo pasó ahí en el viaje rápido Después lo vamos a investigar No había hecho nunca un viaje rápido, ¿eh? Ahora que lo necesitaba Un viaje rápido No me salió Me parece que no estaba activado Porque hay flechas que están en verde Y flechas que no Así que Bueno, voy a Hacer como que Como que no ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochilonga? Acá abajo Bien Claro, no está activado Vamos acá A la foto Estamos ahí nomás Una fotito más Ya estuvimos por acá Por esta zona Recuerdo Este Este lugar Pero no para la foto Mi permiso Chicos Perdón A ver Me encanta esta imagen A mí también me encanta Vamos Ahora sí Dale Spider Dale Spider Vuela Vamos Spider Vamos Spider Agarra Vuelo Vuelo Viene Spider Tenemos que Hay una habilidad Para hacer Cosas en el aire Igual hacemos Bastante cosas en el aire Tenemos que sacar Alguna foto Alguna selfie Saca buena selfie Spider Bueno No hay actividad criminal Bien Vamos bien 400 metros Más Ya tenemos Alí Medio atrapado Lo tenés Medio confiscado Lo tenemos Ahora ¿Por qué quieren matar Al alcalde? Es medio Inintendible ¿No? Ahí Bien Consolidated shipping Bueno Esta gente está con Está con todo ¿No? Demasiada peña Debería pasar Desapercibido Y a dónde tengo que ir Meterme para adentro Demasiada peña Tab Para abrir Páginas de artilugios Sí Pero A ver ¿Este qué es? Ya puedes crear Una mina A ver Puedo usar Lo que encontré En el centro De reciclaje Bien Bien ¿Esto qué es? Esto es Un explosivo A un explosivo Tira el explosivo Boom Y los enrolla a todos Y este Es una mina Boom Oh Qué bueno que está Y este ¿Por qué no lo puedo? No está disponible Eso todavía Tenemos varias cosas Tenemos varios chiches Que tenemos que empezar A usar Bueno Este me gustó Lo de la mina Lo vamos a usar Mola Me encanta usar Las armas de los malos Contra ellos A ver Este A ver Vamos a usarlo A ver Vamos a ver A ver Si bien Lo ponemos Acá Ay Mira 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 Y así Amigos Es como funciona La justicia Kármica Uy 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 Qué buena Que está Lo de la mina ¿Tengo más? No Si Me queda otra A ver Vamos a poner otra mina No Pero Lo que voy a hacer Es A este Le voy a dar Un choque eléctrico Y lo voy a palmar Ya está Ahí quedó Quedan Acá Me queda uno allá Acá y arriba No sé Acá y arriba Vamos a ver Vamos a ver Acá tenemos dos Y acá tenemos tres Pero acá hay mucha genia Acá hay mucha peña Acá hay mucha peña Vamos por acá A ver Pa 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 Podemos A ver ¿Dónde podemos meter un 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 Como es Un 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 coso de esos Tenemos que matar A los francos Estos que están acá Yo diría De ¿Dónde me está tirando? Voy a poner Voy a poner la bomba Mira, mira, mira ¿Qué se ha hice? Listo Ya está Bien Chao Bueno, hicimos una limpieza acá Relativamente cómoda ¿Dónde vamos? Lee no está aquí Será mejor mirar dentro Tienes problemas para abrir una cerradura No te puedo creer A ver Eh, computadora La factura de un taller de coches Pale horse rides Se han dejado una pasta ¿Qué más encontraré por aquí? Un mapa Tienen bases por toda la ciudad Uf, bueno, tenemos las bases Seguimos con más misiones Interminable Interminable Mira lo que Todo lo que tenemos Y todo lo que nos falta todavía Por averiguar Madre mía Este mapa Cada vez Se agranda más Tenemos mapas Para este lado también Bueno Bueno, bueno, bueno Eh Bien Esto es peor de lo que pensaba Los demonios Tienen todo un ejército Sí Tienen mucha plata también A ver, vamos Qué lindo que te queda el traje blanco Te queda ajustadito Uy, uy, uy Uy, este es el loco El loco suelto Para, 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 para Vamos a poner un acuerdo Que quiero ahora ver Qué puedo hacer contigo Como si un latigo letal No fuese suficiente No sé qué esperaba Pero está claro Que no era esto Hoy viene más Preocupado, MJ Bueno Tomá Cabeza de cubo Recibido, Silver Bear Descendemos a la posición Ahí hay otro Seguros fuera Esto es nuevo No, no, no Este es mío Muy bien Voy a ejecutar a este hijo ¡Ey! Así no hacemos las cosas Por... Aquí ¿Y esto? Código SM1 Eh, eh Antes de nada ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1 Código SM1 Esperando órdenes Código SM1 Contacto visual Esperada si no es verdad Ah, me parece que era una trampa, eh Aquí está loca Bonita entrada 8 sobre 10 Hay una trampa Hay una trampa 9 sobre 10 Libéralo Es de los nuestros Yuri ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Sable International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborn ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos Menos mal Estaban salados estos, eh El alcalde tiene su propio ejército Bueno, gente Por acá vamos a ir dejando A ver qué me dice Yuri Siento todo el lío ese con Sable Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rápido Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya, pues que mal todo En cualquier caso Sable le tiene comida a la oreja Al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado En la dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un ataque Pero nada que señale a Martin Lee Estoy en ello Bueno, gente Lo quiero, lo llevo en el corazón ¿Qué pasa? Hola, mi jota He encontrado algunos registros De los otros negocios De Martin Lee Tiene locales Por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean Con el mapa que vi en aquel negocio De mensajería Las comprobaré Avísame de lo que encuentres En esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de Festín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera ¿No creerás que corre peligro? No Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborn Gente Bueno, esperemos que no le haga nada A la tía Lee Porque trabaja ahí Lee Bueno Pero creo que no Que ya sabe quién somos nosotros Además Bueno, gente Los quiero Los llevo en el corazón Nos vemos en el próximo Chau, chau, chau